Este es un nuevo deporte que nosotros propusimos a principio de este año y bueno, salió la idea de hacer las canchas, de tener los elementos y bueno, acá estamos con la profe Mariana, que somos las dos que estamos incentivando este nuevo deporte que va a ser furor dentro de pocos años, ya hay furor en Estados Unidos, en Europa, aparte de Europa y bueno, la idea es promocionarlo acá de a poquito. ¿Cuáles son las características de este deporte y aquellas características que lo distinguen tal vez del pádel o del tenis? Sí, mira, si bien tiene muchas similitudes, la diferencia es las dimensiones de la cancha, que es un poquito más chica, que tiene 13 metros por 6 metros, no es exacto, pero más o menos y tiene una zona de no volea o kitchen que se llama, es un deporte estadounidense, entonces los nombres y los conceptos son todos muy en inglés. Entonces, la kitchen es el lugar donde no se puede volear, después tenés la zona de saque, que es igual que el tenis, que el pádel, que el tenis de mesa, así que cambia algunas cuestiones no tanto técnicas, porque la técnica, bueno, a lo mejor los movimientos de la paleta, de la pala, como se le dice, es un poquito diferente, pero los backswings son diferentes, pero la pala es una de madera y es componente, como cualquier otro deporte, que tenemos componentes en palos de hockey, en raquetas, en paletas, nosotros ahora tenemos dos tipos de paletas, que son las componentes de full carbon, que se llama, que es todo carbono, el núcleo, y también tenemos para escuelita, para enseñar, que son de fibra de vidrio. Y el resto es similar al tenis de mesa, bueno, es una mezcla de un poquito de todos los deportes, badminton también, así que bueno, es como todo, se van reinsertando los deportes dentro de los mismos deportes, como quien dice, ¿no? ¿En qué días y horarios entrenan y quiénes pueden participar y sumarse a esta iniciativa? Mira, nosotros empezamos y teníamos los días martes y los días jueves, desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media, 8 de la noche, pero bueno, es una cuestión, este es un deporte que se juega al aire libre, entonces tenemos las cuestiones climáticas, principalmente viento, tierra, que se hace imposible jugar un día de mucho viento o mucho frío, pero nosotros, con las chicas, pusimos un horario que es de 16.30 a 18.30 más o menos, y cada uno va organizando sus horarios, es una hora, una hora y media que tenemos disponible para cada categoría, en realidad nosotros estamos ahora, ¿qué haciendo? Tratar de promover el deporte, que es la idea, y después vamos a ir tratando de ver los infantiles también, es un deporte donde por ahí evolutivamente es muy difícil, porque tienen tres elementos que todavía los más chiquititos no lo pueden realizar, pero está abierta la inscripción y si quieren acercarse a mirarlo, a verlo, a jugarlo, a cualquier edad, esto no tiene límite de edad, al contrario, hay que animarse, venir, probarlo y divertirse, que es la idea.